¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video En el año de 1944 Baja Normandía era el teatro de la mayor operación anfibia jamás llevada a cabo en la historia de la humanidad Más de 150.000 hombres transportados por 7.000 navíos desembarcan en las costas de Calvados y de la Mancha para liberar Francia y Europa Ataques al muro atlántico Hola amantes de la historia soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar El lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia Hoy viajamos al muro atlántico de la mano de nuestro amigo José Pañeda autor de varios libros y monografías sobre el muro atlántico Pero antes como siempre os recuerdo que si os gusta este programa nos podéis apoyar dando me gusta, dejando un comentario Y también si sois nuevos suscribiéndose al canal Cuantos más seamos más fuerte será nuestra armada, nuestra tropa y nuestra escuadra del aire Para poder surcar con más fuerza la historia También podéis apoyarnos en Patreon, Paypal y el Bizum que aparece en pantalla O en Youtube y en iVox también Gracias a todos los mecenas por vuestro apoyo que anima a seguir contando historias Ya no os molesto más y comenzamos el ataque al muro atlántico Vale, lo contamos con la ayuda de nuestro amigo José Pañeda Con el que ya volamos en helicóptero de combate hace un tiempo Y como buen militar es también un buen historiador Y amante de la historia Hola José, ¿qué tal? Muy bueno, gracias Buenos días Nuevamente contigo en tu programa Lo mismo te digo, otro asturiano de los que estamos viviendo donde queremos, ¿no José? La verdad es que sí Pues vamos a hablar de tu otra pasión, aparte de los helicópteros de combate Tu pasión es la historia Y en este caso, especialmente, ¿no? El muro atlántico y la segunda guerra mundial Y eres autor de dos libros, ¿no? El muro atlántico en Aquitania y las defensas de la isla de Ré Que por cierto, recomiendo ir, es uno de los lugares más bonitos de Francia Yo cuando estuve allí tengo ganas de volver Para hacer lo que tú hiciste, es caminar y ver todas las posiciones fortificadas de Ré Pues sí, la verdad es que, como dices La isla de Ré Yo tuve en bastantes ocasiones para documentarme para el libro Y es bastante desconocida Solamente, bueno, pues yo creo que los franceses la suelen visitar sobre todo en verano Por ese aire que tiene desde el siglo XIX de los pintores de París que visitaban la isla Pero tiene, para el amante de las fortificaciones y de la historia Pues un recorrido prácticamente desde la Edad Media hasta el siglo XX Y, como dices también, la costa del suroeste francés Desde Endaya, precisamente, hasta Burdeos o hasta llegar a la isla de Ré También presenta numerosas fortificaciones del tema que vamos a tratar hoy Del muro atlántico Que por la cercanía a nuestro país, pues pueden ser un buen inicio Para el aficionado o amante a esta temática Yo, uno de mis primeros viajes, digamos, en coche a Francia Aparte de los que hice en mi época viviendo en Cataluña A la zona sur de Francia, en la zona, digamos, de la Cerdanya Desde Asturias, mi primer viaje en coche a Francia fue a La Rochelle Y, bueno, exactamente, a Rochefort-sur-le-Mer Y desde ahí fui a La Rochelle Y después también a todas las fortalezas de Bauban Que para mí me encanta el arte militar de la edad moderna Y en esta zona justo alrededor de Rochefort-sur-le-Mer Que es como el arsenal marino, ¿no? Donde estaba la flota francesa del Cantábrico, del Atlántico Como queramos llamarlo Están todas esas posiciones defensivas Que usan la isla de Ré y la isla de Olerón Como elementos de defensa, de perimetral Sí, sería una defensa avanzada Para proteger las instalaciones portuarias Como bien dices Primero los franceses las utilizaron para sus puertos y bases navales Y posteriormente los alemanes Durante la Segunda Guerra Mundial Pues vieron el potencial de esos territorios Y empezaron allí numerosas fortificaciones, en este caso Para proteger la base de submarinos de la Palis Totalmente, que también se puede ir Y de la que subes, desde España Si vas por, digamos, pasando por el País Vasco Tirando ya para arriba Antes de llegar aquí a La Rochelle Tienes en Burdeos, ¿no? La base de submarinos Que ahora es casi un parque temático de arte moderno Pero bueno, por fuera se ve la estructura No sé si estuviste Ahora yo cuando estuve había un espectáculo de luces Muy bonito Pero que no te dejaba apreciar absolutamente nada La estructura interna de la base de submarinos Pero bueno, está bien el exterior Y después en la zona esta de La Rochelle Hay mucho más, como vas a contar tú Pues, José, tenemos todos los libros Las fortificaciones de la isla de Rey Y el muro atlántico en Aquitania Todo esto, pongo unos enlaces de compra En la descripción del programa Para el que se quiera animar Y también preguntando en librerías Estará disponible ¿Empezamos el viaje? O primero, antes de nada ¿Por qué tu pasión por las defensas del muro atlántico? Pues, yo creo que desde que era ya un niño Me gustaba esta temática Yo soy de Gijón Y en Gijón tenemos varias fortificaciones de costa Encima de Villa o en la Campa Torres Y me acuerdo que durante los paseos Sobre todo con mi padre Pues me llevaba a ver aquellas construcciones Y quizás por aquellos recuerdos Desde siempre me quedó ese gusanillo Por las construcciones fortificadas Ya cuando fui creciendo Pues ya fui comprando libros Sobre todo porque en español Es una temática que incluso hoy en día apenas hay Sobre todo libros en francés o inglés Pues de autores como Chacet o Rudy Roll Que fundecía hace un par de años Que era un escritor holandés Que son libros de referencia sobre esta temática Y ya con el tiempo Poco a poco Pues ya aparte de una pasión Lo fuimos convirtiendo casi en algo No voy a decir un trabajo Pero ya en algo más académico Más profesional Pues visitando archivos Etcétera Que han dado lugar No solamente a estos dos libros Sino a numerosos artículos Que pueden consultar mucho de ellos Los oyentes Los libros están subidos en academia.edu Y gran parte de ellos Los pueden leer, descargar de esta página Cosas de la vida Alguien dirá Aquí llega Paco el chauvinista asturiano Que dos asturianos Y conocidos de Bellum Artist David Díaz Cabo Y tú José Seáis uno de los pocos autores Que tengan libros especializados En el muro atlántico David tiene sus guías de viaje Excelentes Y también tiene su libro Sobre defensas costeras españolas Y otro asturiano Que vive, digamos Por desgracia Más allá del muro para él Tengas también dos libros Que son referentes Para conocer La costa, digamos Occidental francesa De hecho Es curioso Cuando Me he ido a algún congreso internacional A Bélgica o Holanda Sobre esta temática La primera pregunta que me hacían Era ¿Qué hace un español De esta temática? Claro, ellos asumen Y a ver Si no tenéis restos materiales ¿Por qué estás aquí? Y yo A ver Es que no tengo por qué Tener restos materiales Del muro alante En España Para que me guste Esta materia Entonces Le chocaba bastante La presencia de un español Que estudiase esa temática Más que me pasa Generalmente Casi siempre me pasaba En ese tipo de eventos Sí Pues comenzamos el viaje ¿No? En primer lugar Yo creo que La primera pregunta Que te tengo que hacer Es ¿Qué es el muro atlántico? Pues El El muro atlántico Lo podemos considerar Una de las últimas Grandes líneas defensivas Construidas durante La segunda guerra mundial Y como toda Construcción de este tipo Por su envergadura Está claro que no surge De un día para otro Podemos dar Vamos a dar Tres causas Que llevaron a la Creación de estas Fortificaciones El primero de ellos Fue la incapacidad De la De la Lombafe De la Fuerza Aérea Alemana Para derrotar A su homóloga británica La RAF Durante la batalla De Inglaterra Y dar cobertura aérea A la Operación León Marino Ese cruce del canal Para la invasión De Gran Bretaña El segundo elemento Sería La incapacidad De derrotar A las fuerzas soviéticas Tras la invasión En el verano Del 41 Y el tercer Acontecimiento Fue la declaración De guerra Por parte de Alemania A Estados Unidos En diciembre del 41 Estos tres elementos Son los factores principales Aunque puede haber Otra serie de causas secundarias Pero estos tres Fueron los que llevaron A Hitler A decretar Su famosa Directiva número 40 En marzo de 1942 Para la creación De unas fortificaciones En la costa De la Europa ocupada Para poder Concentrar El mayor número De tropas En el frente oriental Y tener su retaguardia Más o menos Protegida Ante un posible Desembarco Aliado Esos fueron Los orígenes Esto quiere decir Que antes del 42 Los alemanes No fortificasen Las costas De Europa Obviamente sí Pero no se llevó a cabo De una manera Planificada Por decirlo así Como a partir De aquel año Obviamente Los puertos Principales De Francia De los países Ocupados Recibieron Diversas Fortificaciones En la forma De baterías De costa Sobre todo Construidas Por la Cris Marín La Marina De guerra alemana Ya que este arma Era la El arma tradicional Por llamarlo así De las defensas De costa En Alemania Desde finales Del siglo XIX Con lo cual Pues es obvio Que tanto La primera guerra mundial O como la segunda guerra mundial Se encargase De estas Construcciones Bien en la forma De Como digo De esas baterías En los puertos O pues Como vemos Pues en esas Grandes Baterías También Sobre Sobre Vía Férrea O las baterías Del paso de Calé Que también Inicialmente Iban a dar cobertura A esa operación En el león marino Que como digo Se canceló Posteriormente Claro La Marina Alemana Se dio cuenta De que no tenían Ni medios materiales Ni personales Para cubrir Toda la longitud De costa De la Europa Que habían Conquistado Con lo cual Tuvieron que pedir Ayuda al ejército El cual se iba a encargar De esos sectores Desprotegidos Entre puertos Creando unidades De artillería De costa El problema Pues que Los procedimientos Operativos El armamento Los equipos ópticos Etcétera Eran totalmente distintos Porque la Marina Alemana Recibía Como arma tradicional Los mejores Equipos de armamento Iban a surgir Numerosas fricciones Entre ambas armas A la hora de Decidir Qué tipo de Emplazamientos Construcciones Etcétera Eran las más adecuadas Para cada una De las De las baterías Costeras Estos emplazamientos Van a ser Las posiciones Que reciban La prioridad más alta En el programa Constructivo Del muro atlántico Y como digo No nos vamos a encontrar Dos posiciones Iguales En toda la longitud De costa La marina La crismarín Entendía estas posiciones Por ejemplo Como un elemento Más De De su flota Porque Se tenían que Enfrentar Pues a los objetivos Navales Que se aproximasen A la misma Entonces en la imagen Tenemos la batería De De Long De Long De sumer Con su puesto De dirección De tiro La pro La matas Sí Entonces esta sería Una posición de libro La marina ponía Sus baterías Más próximas a la costa Bien cerca Como está esta De un acantilado O en las dunas Con dos funciones principales La primera Tener una línea De visión directa Sobre los posibles objetivos Y otra Aprovechar al máximo El alcance De su De su armamento Aquí tenemos Una de esas grandes Casamatas De esta posición Y su puesto De dirección De tiro También Más cerca De nuestro país Como hablamos antes Pues tenemos La posición De De Adur En Bayona Está en la desbocadura De ese De ese río Y tiene las mismas piezas Que la batería De Longis Estas Eran Pues piezas De 150 milímetros Que se embarcaban En los destructores Y no sé A ver si lo puedo Conseguir Aquí al fondo Esta tiene un parapeto frontal Que no tenía la otra Sí Esta sí está Protegida No sé si Si se va viendo Sí Esto que se ve aquí Al fondo ¿Vale? Es Una pieza Francesa De 164 milímetros Sobre ferrocarril Eran las piezas Francesas Que protegían La costa suroeste De Francia Es decir Iban por el ferrocarril Por el ferrocarril Francés civil Desde Endaya Hasta Bayona Y eran las encargadas De proteger Este sector De costa Tras la derrota Fueron aprovechadas Por los alemanes Y las emplazaron En estas posiciones Hasta que terminaba La construcción De las Casamatas Artilleras Esto hay que recordar Que en teoría Al principio Iban en descubierto Y mientras tanto Se iba construyendo Al lado ya El búnker Que después Introducía Ese arma ¿No? Sí, eso Lo vamos a ver Adelante Esta sería Una de esas piezas De la cual Los emplazamientos Pues se pueden ver Todavía hoy en día En esa posición Como digo Que se llamaba Adur Pero que era Más conocida O más conocida Como Bárbara Por su torre De dirección De tiro Que se puede ver aquí Y que tiene el cartucho Con su nombre Como buenos artilleros Y la patrona De los artilleros Santa Bárbara Pues por eso Tiene El nombre De esta Posición Curiosamente El ejército Ejercito va a criticar Estos emplazamientos Porque Los consideraba Demasiado vulnerables A los bombardeos Aéreos O a posibles golpes De mano Bien por comandos O otro tipo De unidades Por parte De este último Podemos Decir que tenía Dos tipos De unidades De la artillería Divisionaria Por un lado Que emplazaba Sus posiciones Hacia el interior 4 o 5 kilómetros Al interior De la costa Porque su misión Era batir Las playas De desembarco Y luego Estaban aquellas Posiciones De la artillería De costa Que creó el ejército Para ayudar A la marina Como por ejemplo La de Pointe du Hoc Que se puede ver aquí Su plano Que seguían Más o menos Vale Más o menos El mismo diseño Que una batería De la marina Obviamente Con sus Con sus diferencias Porque aquí Pues los puestos De dirección de tiro Eran más sencillos El armamento Era generalmente Armas capturadas Y eran Bueno De peor calidad Etcétera Otra batería Otra batería También de la zona De Normandía Es San Marcuf Es un Clásico también En esta zona Y durante las operaciones Pero bueno Lo vamos a Comentar luego Un poquito más Más adelante Como digo Las construcciones Del ejército Las más sencillas Aquí estamos viendo La construcción De un puesto de dirección De tiro Cerca de Marsella Y A ver si Yo creo que se vea Esta es una curiosidad Que normalmente No se ve Aquí en el suelo Está desplegado El plano Escala 1-1 De la construcción ¿Vale? Se ven los muros De las distintas Salas De la Fortificación Donde tenían que colocar Pues los encofrados O ese varillaje Esa ferralla Para la La construcción De la misma Es una foto Que normalmente Una imagen Es curiosa Precisamente Por eso Porque nos muestra Esas Fases De la construcción Y sobre todo Ese plano A escala 1-1 Que le servía De guía Para la construcción De las distintas Estructuras Sí, sí En vez de usar Las típicas Maderas con cuerditas Para marcar Donde se va a hacer La ferralla Sí, sí Colocaban sobre terreno Este plano Y le servía De guía Pero El ejército Al contrario Que la marina Inicialmente Construía Sus posiciones A barbeta En estos pozos Artilleros Sin protección Superior Porque les permitían Pues obviamente Hacer acciones De fuego En 360 grados Además Normalmente El ejército Conservaba Las cureñas Originales Esto les permitía Los desplazamientos De las piezas A partir del 43 Cuando ya empiezan A construir Las casamatas Artilleras Para darles protección Pues bien Hacía Del interior Al exterior O viceversa Entonces Esto nos sirve También un poco Como En arqueología La cerámica No nos da La cronología Constructiva De las posiciones Alemanas Porque aquí Lo primero Es el Pozo artillero El emplazamiento A barbeta Y la fase Posterior Siempre va a ser La casamata Artillera En muchos casos Nos podemos encontrar Como en este ejemplo Que este es De la isla De Ré Vemos las dos Casamatas Artilleras Y vemos Como sale una calzada Normalmente De cemento De hormigón Que unía Con ese Emplazamiento Primigenio En este caso Pues eran Simplemente De tierra Protegido Con sacos Terreros Pero que se iba Perfeccionando Como vimos antes En las otras Imágenes Con estructuras De hormigón Con sus nichos Para munición Etcétera Otra diferencia Entre ambas Posiciones Entre ambas Baterías De la Marina Y del ejército Era que Las casamatas De la Marina Normalmente Tenían integradas Los polvorines En su interior Esta imagen Corresponde A la batería De Socoa Oeste En San Juan de Luz Y curiosamente La pieza Es la misma Que tenía La batería De Pointe du Hoc Son las mismas piezas Pero Las de Pointe du Hoc Si Aunque luego Voy a poner una foto Conservaban Esa curuña De ruedas De hecho Las cambiaron De posición Y sin embargo La Marina Prefería Los pedestales Fijos Como los barcos Como los barcos Efectivamente Todo estaba pensado Como comenté antes Era igual Que un elemento Naval Entonces En la imagen Se puede apreciar Un sirviente Con una de las cargas De proyección Porque el polvorín Estaba aquí detrás Obviamente protegido Mientras que el ejército Tenía sus polvorines Separados Estaban a cierta distancia De las casamatas Artilleras Y en esta posición En concreto Debajo De un nivel subterráneo Estaba el abrigo Para personal Se integraron Todo en estas mismas Estructuras No sé si a los artilleros Les haría mucha gracia Dormir sobre Un polvorín Pero bueno En este caso Son también estructuras Por decirlo así Únicas Porque no se encuentran En ningún otro sitio Como acabo de comentar Los abrigos de personal Otra diferencia Normalmente Cada arma Tenía sus propios Modelos De fortificaciones De búnker De diferentes Construcciones Y el más utilizado En el muro atlántico Es el Como se ve en este catálogo Los alemanes Tenían catálogos Para todo De las fortificaciones Armamento Armamento capturado Etcétera Pues este es el catálogo De esas construcciones Permanentes Por decirlo así Entonces este es el modelo 621 Que podía alojar Un grupo 10 hombres Según la Denominación Alemana Y en este dibujo Pues nos muestran Cómo quedaría Integrada en el terreno Porque como regla general Las estructuras Intentaban siempre Soterrarlas Para incrementar Su protección Y el camuflaje O si no Pintarlas también Que verás A parte de eso Le solían también Solían pintar Las partes visibles Efectivamente Para incrementar El camuflaje Ponerle redes Etcétera Para los alemanes Era fundamental El camuflaje De las construcciones Integrarlas Lo máximo posible Con el terreno circundante Entonces Vemos que tiene Dos entradas Protegidas por una tonera Y una habitación Y el simbolito Que tenemos aquí Que es un círculo Con una cruz Es un periscopio Que se ve Un dibujito aquí No sé si se puede Ver Pues era un periscopio Para observación Del terreno Porque cuando estaban Metidos dentro Pues obviamente No tenían Forma alguna De ver Si les atacaban O por donde venía El enemigo A no ser Por el observador Que dejaban aquí En el top group Que estaba un poco vendido Porque estaba aquí Pero se podía comunicar Con el interior A través de los tubos de voz Como los barcos ¿Vale? Unos tubos que permanecen En esos tubos Entonces El que estaba ahí Podía decir Oye que vienen O que estoy ya Más frito Que yo que sé Entonces tenían forma De comunicarse Con el interior Es verdad Es verdad Que ese hombre Si cae en su posición No pone en peligro El resto del búnker Porque siguen cerrados Claro Efectivamente Pues esta es una De las estructuras Más construidas Hay 1500 ejemplares En todo Norteolántico Y la que es Un poco mayor El 622 Esta es una foto De El 621 De San Marcuf Y como decía antes Un truquillo Para diferenciar Estas estructuras Por ejemplo El 621 Que es este Pues entre las dos puertas Tiene cuatro rejillas De ventilación ¿Vale? No sé si se ven Tiene cuatro Y sin embargo Este es un 622 También de la misma posición Tiene seis ¿Vale? Tiene dos Cuatro Y seis Entonces De un simple vistazo Pues ya podemos diferenciar Una estructura O otra Y aquí vemos La protección Para el periscopio ¿Vale? Este mazacote de aquí Era la protección Para el periscopio Que comentábamos antes Este es un 622 De la playa De Arcaxón También Que está En una Una batería Que está prácticamente Toda colmatada Pero vemos Esas tres Rejillas superiores Y las tres inferiores Que están Estapadas Por la arena Se ve un poquito Aquí Aquí un poquito más Esto es algo Que en la zona Ocidental ¿No? Desde Burdeos Hasta Rochelle Se ven muchas De estos búnkers Marinos Es decir Que flotan en arena Yo estuve en San Juan de Luz Y hay uno que va En arena Se va desplazando Con los años Están ya sumergidos Aquí hay varias posiciones Que están totalmente Bueno En el mar Sumergidas Totalmente Y hay una asociación Gramasa Me parece que se llama Que está haciendo actividades De arqueología submarina Haciendo vídeos Y mediciones De todas estas construcciones Porque digo Están metidas ya En lo que es el Vamos El mar Están ya totalmente Sumergidas Si no se pueden Porque la ferralla Sí da Pero el hormigón Aguanta bastante Claro Están bastante Bien conservadas Dentro Dentro de lo que cabe Estas estructuras Que nos va A servir Luego cuando Hablemos de Los ataques Estaban construidas En función A la amenaza A la que se iban A enfrentar Entonces Estas construcciones En concreto Los alemanes Lo denominaban Baustark Que es el nivel De protección Tenían unas categorías Que le asignaban Una letra De la A A la E Estaban construidas En categoría B Es decir Que tenían muros Y techos De dos metros De espesor La A serían Tres metros y medio La B1 Un metro Y luego la D Y la C 60 y 30 centímetros Respectivamente Y la E Que es una categoría especial Era ya para Las bases de submarinos Y las instalaciones De V2 Que tenían 5 metros O más De espesor Pero también Tenemos una categoría O podemos clasificarlas En función A los materiales De construcción La primera Serían Las fortificaciones De campaña Lo que ellos Denominaban Como FA En los documentos Por la palabra Este alemán De Feumas Ausbau Como digo Este es el catálogo De fortificaciones De campaña Entonces Unido de ametralladoras Construido con materiales Locales Rollizos Tierra Piedra Aquí tenemos Otra imagen De la misma Estructura La siguiente categoría Serían Esas construcciones De campaña Reforzadas con hormigón Hasta un metro Lo que ellos Llamaban VF Y de nuevo Pues Una imagen De ese Catálogo De construcciones Este es un abrigo Para personal Para 10 hombres Vemos que tiene Una entrada única Y han puesto Un bosquejo Aquí de las literas Para los 10 hombres Y las construcciones Alemanas Normalmente Las que tenían Solo una entrada Tenían una salida De emergencia Por si se bloqueaba El acceso Aquí la vemos En la planta Y el perfil Y aquí la vemos En más detalle Ya en una fortificación De estas De 2 metros Por decirlo así Esta sería la habitación Por ejemplo Para Para el personal Y tenía pues Una puerta Blindada Como Los alemanes Lo tenían todo Normalizado Con su designación Aquí pone 410 P9 Bueno Ya sabemos que es una puerta Solo para salidas de emergencia Por ejemplo Es curioso Porque tenían un pequeño pasillo De 80 centímetros Y aquí tenían Un bloqueo De De vigas metálicas Que tenían que ir Moviendo hacia Hacia el interior ¿Vale? Aquí se ve mejor Pues tenían este receso Para poder mover esas vigas Luego un tabique de ladrillos Y posteriormente Una escalera Que les permitiría salir Al exterior Normalmente Después de la guerra Todo este Material metálico Pues obviamente Lo cogió la gente Pero todavía hay algunas Posiciones En red Por ejemplo Yo he visto bastantes De los abrigos de personal Que conservan Estas vigas Y nos da una Idea muy buena De Bueno pues De todo el trabajo Es decir Que no era fácil Aunque fuese una salida de emergencia No lo tenían tampoco Claro Era para impedir Que los enemigos Entrasen por la salida de emergencia Claro Todo esto era para evitar Que pudiesen entrar por aquí Porque claro Tú ves un murete Semicircular de ladrillo Y se puesta la salida de emergencia Aunque tuviese su Su protección aquí Tenía una tapa también Para evitar que Que se viese mucho Pero bueno Como digo Esto lo tenían Todas las construcciones Normalmente Que tenían Obviamente Un único Un único exceso Y ya la última Categoría Por decirlo así Eran Las construcciones Que hemos visto Ya de hormigón armado Estas estructuras Las denominaban ellos Standis Por ubicación Permanente Y curiosamente Sobre todo Los abrigos de personal Pintaban En la parte superior De las puertas O los laterales Las letras ST ¿Vale? Esta es De esa batería Bárbara Que comentamos antes Un abrigo de personal No sé si se puede ver un poco Pero aquí se intuye La letra S En rojo Y la letra T Normalmente se pintaban Como digo En la parte superior O en los laterales De forma que un soldado Ante un bombardeo Rápidamente Sabía que esa estructura Estaba a prueba de bombas ¿Vale? Podían resistir Como mínimo Un impacto De una bomba De 500 kilos Rápidamente Se metía al interior Y bueno Pues estaban seguros Ante este tipo De ataques Y una última categoría Que no se suele Comentar mucho Pero antes de pasar José Ese No se ve muy bien O el juez Está un poco oscuro Pero justo Hay un agujero Para disparar ¿No? Una especie Porque digamos El búnker Para entrar Se abre para la izquierda Ahí la derecha O solo para la izquierda O solo para la derecha Pero justo enfrente Puede haber alguien Con un subfusil O un Aquí estaban todas las puertas De acceso En todas las construcciones Tenían una tronera ¿Vale? Y ya esto es Efectivamente Esa tronera defensiva En la que podían Pues disparar Con un fusil Un subfusil Ametralladora Lo que tuviesen Desde el interior Dentro de la Distinta tipología Pues tienen Multitud de modelos De este tipo De placas metálicas Donde instalaban El armamento O sea Tienen Como digo Auténticos catálogos Con partes blindadas Que ellos llamaban El panzer atlas O peatlas Y luego Los elementos no blindados Como literas Soportes de armamento Etcétera Lo llamaban Ese atlas O sea Que tienen manuales Completos Para estos elementos Todas las construcciones El acceso Protegido por una tronera Eso sí Y como iba diciendo El último tipo Normalmente No se suele Estudiar O no lo suele Comentar la gente Y a mí me gusta Bastante Porque es el Que se realizaba Con bloques De cemento O Como lo denominaban Ellos Este tipo De construcción Además Solamente Se va a encontrar En Normandía Solamente El único sector Que hay estas construcciones Es en Normandía Y por dos motivos El primero Porque Normandía Fue Elegida O entró en la prioridad Del programa de construcción De fortificaciones Demasiado tarde Y cuando ya Empezaron a construir Las defensas No tenían materiales Para encofrar Es decir No tenían madera Ni para hacer el encofrado Con lo cual Recurrieron A los bloques De cemento Aquí se ve bien La técnica Es decir Hacían Pues Los muros exteriores Y los interiores En medio Colocaban Ese varillaje Vale Toda la ferralla Vertían el hormigón Y ya tenían la estructura Vale O sea Que lo usaban Digamos Como la madera Un poco para establecer La estructura Encofrada Vale Y ya quedaba Todo formando parte De la construcción Por eso alguno Se ve como Como ladrillo por fuera No era para imitar nada Si no queda realmente ladrillo Vale Vale Como se ve aquí Vale Aquí Los bloques Porque estaba hecho de bloques Sí Vale Esta casa matartillera Estaba en Omaja En construcción Como digo Justo el de Omaja Uno de los La famosa de Omaja Tiene esa estructura de ladrillo Sí es verdad Sí sí Curiosamente Como digo Solamente se encuentran En Normandía Este tipo de De construcciones Es decir Prácticamente Todas las estructuras Sobre todo las casamatas Artilleras Que se encuentran aquí Están hechas con estos materiales Lo que es algo también Interesante Y Después de esta Breve introducción Si quieres Pues Vamos a ver Los ataques Que sufrieron Estas Defensas Y como Resistieron A los mismos Vamos empezamos Vamos a ver ya Primero Me imagino que será El fuego Artillero Las bombas De los aviones Primero bombas Después artillería Y después infantería Pues Como comentaste Antes de que desembarcasen Los soldados aliados Lo primero Que hizo Los aliados Fue Ablandar Las baterías De costa Ya que eran el objetivo Primordial Con la aviación aliada Comenzaron con Bombardeos Ligeros y medios Y posteriormente Ya mandaron A los pesados Bien de la RAF O de la octava fuerza aérea Hay que indicar Que para evitar Que los alemanes Adivinasen el lugar De la invasión Por cada objetivo Bombardeado En Normandía Bombardeaban dos Fuera de esta zona Era una medida De despistar Ahí a los A los defensores Comenzaron Con Las baterías Más conocidas ¿No? San Marcuf Longues Que tenemos aquí En la imagen Pero estos ataques En realidad No causaron daños A las casamatas Artilleras Ni a las estructuras A prueba ¿Vale? Esa estructura de categoría B No resultaron dañadas En Longues En esta posición Lo que sí lograron destruir Fueron las líneas telefónicas Que utilizaban Para transmitir los datos Desde el puesto de dirección De tiro A las piezas artilleras Con lo cual Bueno pues ahí Lo generó un poco La eficacia de la De la posición ¿Por qué no podían también Destruir Estas construcciones? Pues Por la falta de precisión De los bombardeos De la época Y utilizaban El bombardeo De saturación Precisamente Por esa falta Que tenían De precisión Esta es Merville Que para el que la conozca No es una posición Muy grande Y antes de los desembarcos Lanzaron En un día Mil bombas Directamente Así Para intentar Destruir la posición Pues de esas mil bombas Solamente 50 cayeron En el perímetro Como se puede ver En esta fotografía aérea Solamente dos Alcanzaron una casa mata Sin dañarla Con lo cual Pues bueno Ya vamos viendo Que los bombardeos aéreos Por esa falta de precisión Y por la resistencia De las propias estructuras Pues no recibieron Muchos daños Aunque sea un impacto Casi directo No Otro clásico El bombardeo De Pointe du Hoc Este es del 25 de abril Aquí lograron Dañar algunas De las piezas artilleras Y como consecuencia Lo que hicieron Los alemanes Como conservaban Sus cureñas Fue desplazarlas Al interior Donde las encontraron Bueno Como ya sabemos Estoy seguro Que en algunos Otros programas Sí En el que hice Con David De Omaha Y Utah Ahí lo cuenta Ahí cuenta Como las encontraron Un kilómetro Y medio Al interior Y las destruyeron Luego con granada De estas termitas Esta es una imagen Del bombardeo Del 25 de abril Esa misma noche Movieron las piezas Los alemanes Y el 5 de junio Recibieron el ataque Más fuerte Donde lanzaron 700 toneladas De bombas Creando ese paisaje Casi lunar Que conocemos Completamente Y además En blanco y negro Ayuda mucho más Es impresionante Fíjate Se puede ver Los impactos Hasta en la playa En la costa Claro Todos estos embudos Que provocaron Las bombas También crearon Bueno pues Su dificultad A los rangers Cuando desembarcaban Pero claro Esos embudos Tienen Tranquilamente Pueden tener 5 o 6 metros De profundidad Y tú vas andando Por ahí Y te metes hasta Vamos Una poza Y respecto A los daños A las estructuras Si recibieron daños Este es un emplazamiento Antiaéreo De Pointe du Hock Como vemos Pues recibió Este es en barbeta ¿No? Si este es un emplazamiento A barbeta antiaéreo Pues uno de los muros Laterales Resultó dañado Este es uno De los polvorines Entonces vemos Proyectiles por el suelo Y estos daños Se producían Sobre todo Por las ondas expansivas Y las vibraciones Del terreno Más que por Daños directos A las estructuras Porque ninguna estructura Resultó Realmente Dañada Ahí se ve Lo que ahora No se puede ver nunca Que son las estructuras Metálicas Esa puerta Como tiene Un sistema de cierre Claro Esta es La La puerta De emergencia Que te comenté ¿Vale? Que la abrían Y daba Acceso a ese pasillo Para poder salir En el interior En caso de bloqueo De la puerta principal Y está Bueno La imagen De esas piezas Ya destruidas Por Polon Ranji Ya el día 7 De junio Como digo Estas Empiezas Curiosamente Son las mismas Que vimos En la batería De Socoa En San Juan de Luz Solo que aquí Conservaban Esa cureña Con ruedas Y las podían desplazar Hacia donde ellos Quisieran Sin embargo La marina No La marina Las dejaba Fijas En sus posiciones Pasemos ahora Al fuego naval Y como Durante toda La operación Coberlo Los aliados Hicieron un Planamiento Lo más completo Posible De las Operaciones navales En este caso Incluso crearon Un comité específico Para seguir Las construcciones De esas baterías Y asignarles Los buques Para el Fuego naval Este es el Bueno El croquis El mapa final De esos apoyos Vemos cada Batería Y los barcos Encargados De su ataque Y estas misiones De fuego naval Tenían Una doble Función Por decirlo así La primera Intentar destruir Las baterías Y por otro Pues neutralizar O ablandar un poco Las defensas De la playa Para que cuando Los soldados Atacasen Pues estuviesen Bueno Pues lo más Destruidas posibles O bien neutralizado El armamento O los servidores Por lo menos Pero La Artillería naval Tenía un problema Y era que No podía ver Desde sus posiciones Las casamatas Artilleras Entonces Estuvieron entrenándose Utilizando el radar Y la tecnología De la época Lo que pasa Es que no funcionaba Muy bien Entonces Lo que hicieron Porque normalmente En otro teatro De operaciones Sabemos que los cruceros O los acorazados Suelen llevar Un pequeño hidroavión O bien para enlace O para estas misiones De observación De observación De observación Seis cazas Seis cazas Dos que estaban siempre Sobrevolando el objetivo Dos que estaban Volando Hacia las posiciones Sobre el canal Y otros dos en tierra Lo que pasa Es que esta solución Un poco Ahí de circunstancias Parece que no fue muy eficaz ¿No? Sobre todo En Utah Que fue donde Lo utilizaron Con más Frecuencia No le salió Muy bien La jugada Entonces O sea Que iba el piloto Y era a su vez Observador aéreo Volando por ahí A la velocidad Que va un Spitfire Diciendo Corrige tanto el tiro Eso es complicado Efectivamente Los observadores Se dan los ojos De los grandes buques De esos acorazados Y de esos cruceros Para la corrección Del tiro Lo que pasa Es que Claro Tuvieron poco tiempo Para Instruirlos En el vuelo De los Spitfire Porque claro Y eran pilotos De los hidroaviones navales De estos pequeños aeroplanos Que llevaban los cruceros Y los acorazados Entonces Por decirlo así Una transformación Como hacemos Nosotros De helicópteros De un modelo a otro Te suele llevar un año Aquí los plazos Eran más reducidos Entonces Bueno pues Por eso digo Que la eficacia No fue Muy buena Entonces Vamos a ir viendo Un poco Estas operaciones De fuego naval Desde Utah Hasta los sectores británicos En Utah Ya bueno Ya habéis contado La historia también En muchos programas Pero bueno A grandes rasgos Los barcos principales Que estaban para Por ejemplo Batirse a Markuf Que eran En los cruceros El Black Prince Y el Queen Se abren fuego Hacia las 5 y media De la mañana El día 6 de junio Y rápidamente Las baterías De costa alemanas Responden a su fuego Centrándolo Como querían Los aliados En ellos En estos grandes buques Porque así evitaban Que concentrasen el fuego Sobre las lanchas De desembarco Desde el trayecto De las zonas De concentración A las playas Entonces ellos Querían que concentrasen El fuego Sobre ellos En lugar de Sobre estos blancos Que obviamente Eran vulnerables Porque estaban Desarmados Ante su fuego Y como digo Una de las baterías Más importantes De la zona Era San Markuf En Crisberg Esta posición Tenía Tres piezas De 210 milímetros Eran de fabricación Checa De la firma Skoda Y tenían un alcance De 30 kilómetros Era una batería Del ejército Pero con Dotación De la marina Que es También como poco Curioso Dramativo, sí Estas enormes estructuras Estas grandes Casamatas Son las mismas El mismo modelo Que había En Pointe du Hoc Pero curiosamente Estas están en categoría Es decir Tres metros y medio De espesor Y las de Pointe du Hoc De dos metros Porque claro Ahí El que haya estado En los dos sitios Dice A ver cómo pueden ser Mis modelos Si esta es bestial Que es una estructura Que te pones a su lado De hecho Bueno aquí vemos La escala Al lado de Los soldados norteamericanos Tres la captura Que son unas Estructuras Enormes Y las de Pointe du Hoc Pues bueno Dice bueno Pues es una Construcción Pues relativamente Grande Pero Son el mismo modelo Simplemente al variar La escala El tamaño De esa protección De los muros Claro Claro Aumenta la escala En todo Todos los niveles Y en esta imagen Una curiosidad Por si alguien se lo pregunta Si no se lo comento yo Es este muro de ladrillos Eso te va a decir yo Que hace ese ladrillo ahí Vale Esto era para meter la pieza Una vez que la casamata Estaba terminada Ah vale 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 Lo que hacían Era construir Toda la casamata Toda la estructura Y luego metían La pieza Como podían Es decir Primero hacían la construcción Y luego metían Pues con Palancas Con madera Poco a poco Iban metiendo Los cañones En el interior En este caso Como eran tan grandes Dejaban este hueco Durante la construcción Y posteriormente Metían la pieza Y lo cerraban Con ladrillos Por eso En algunas estructuras Se ve esto Y para eso mismo Para meter el material Después de la construcción Y en vez de poner Encofrado Que se podía poner Otro encofrado Para si la quieren quitar Se quita más fácil El ladrillo Que el encofrador Necesitaban repararlo Es más fácil Quitar este muro De ladrillos Que no el de hormigón Como digo Esta posición Estaba bajo el mando De la marina Yo creo que todo el mundo Conoce a este hombre Si no Pues bueno Lo recordamos Que es el Oberleungan Omsen Marinero Era Además fue profesor De telemetría De tiro En la escuela De la marina De ahí Como vamos a ver ahora La eficacia Que tuvo Esta posición Durante los Ataques Del mismo día Este es el destructor Corrin Fue identificado Erróneamente Como un crucero Ligero Por los hombres De San Marcuf Y a las seis y media Comenzaron a dispararle Y en cinco minutos Lo habían hundido Así Esta es una imagen De ese destructor Hundido La versión Oficial Norteamericana Que había chocado Con una mina Y se había hundido Obviamente Pues para mantener La moral De sus tropas Pero los supervivientes Dijeron que No fue una mina Que fueron tres salvas Perfectamente Calculadas Y que la tercera salva Les dio en el medio Del barco Y lo hundió De hecho De hecho Los informes De estos supervivientes Y el día de operaciones De San Marcuf De la batería Que están en Nara En los archivos norteamericanos Lo dejan bien claro Pero bueno Las cosas De propaganda De propaganda Efectivamente No cambia eso nunca Nada Otro ejemplo Del ataque naval Fue La batería Que ya mencionamos antes De Long Sumer Que si bien resistió Muy bien Los bombardeos aéreos El día de hoy Fue atacada Por dos cruceros Un acorazado Los cuales Poco a poco A lo largo de esa mañana Fueron Inutilizando Como vemos en la imagen Las cuatro piezas artilleras Entonces A lo largo de De la mañana Tuvieron Un toma y daca Entre los barcos Y la posición Y finalmente Se rindió Al día siguiente El día 7 Porque ya Pues obviamente Sus piezas Habían quedado Inutilizadas Pero vemos Las construcciones Están nuevas Es decir Aquí fue El impacto Contra el propio cañón Que lo partió O sea El problema Es que bien La pieza O los sirvientes Son los que causan Baja Sin embargo Las estructuras El que pueda verlas O las ya haya visto Están prácticamente Todas intactas No muestran Señal Salvo una Que la parte posterior Está dañada Y fue Por daños de posguerra Pero estas Es que son Vamos Están igual Que el primer día Sí Aquí estuve yo Y están Las festas Pero No todo salió Según lo planeado Ya conocemos Todos Lo que pasó En Omaja Y por qué aquí El fuego naval Fue menos efectivo Pues primero Porque gran parte De las Grandes estructuras Estaban realizadas Para hacer fuego De flanqueo Aquí vemos Otra imagen De una Casamata artillera En construcción Y vemos Esto sería la tronera Este encofrado Aquí de madera Estas planchas Tapanla Que sería la tronera De la arma principal Vemos El sector que tiene De fuego Para cubrir Con su arma principal Lo que hará Estar lleno de barcos Imaginar Si todo El día del desembarco Estuviese operativo El daño Que podría haber hecho Incluso La salida De la playa Que es esa carretera Que hay Las trincheras Que tendría El campo También Claro Este es el VN66 Que cubría fuegos Con Bueno yo creo Que esta es la Casamata más Fotografiada De toda Maja Que la vamos a ver Ahora Que es la del cañón De 50 milímetros Es esta Y claro Al estar De flanco Pues desde el mar Aparte de ser Muy difícil de localizar Por su camuflaje No le hacían nada A los impactos navales Porque la tronera Estaba aquí Y aparte En las De El sector británico En Utah Se ve Como no están tapadas Por la montaña Como en este caso Sino en un paseo marítimo Se ve el ancho Que tienen los muros Que dan al mar Que son anchísimos Claro Están exponiendo El mayor espesor De De Al lado más vulnerable Que en este caso Es el del mar Más luego Toda esta tierra Que le añadían De protección Y de camuflaje Con lo cual Los apoyos navales En concreto En la Maja Fueron Muy criticados Después del desembarco Y Hay que tener en cuenta Como digo Que durante esa planificación Estuvieron asesorados Por mandos del pacífico Que fueron A Al Reino Unido Para Asesorarles De como ellos Estaban llevando a cabo Esos Fuegos navales Contra las fortificaciones Japonesas Y ellos dijeron Que los 40 minutos Que tenían Previstos en Omaha Que ellos calculaban Que era el tiempo Que las lanchas de desembarco Iban a llegar hasta la playa Eran insuficientes Que pasó Que no les hicieron caso Entonces Luego A ver Pasa lo que pasa La experiencia de unos Quizás porque eran Marines Pues No les hicieron Caso En esas reuniones informativas Hicieron esos 40 minutos De fuego de apoyo No fue eficaz Y Pues bueno Pues sufrieron Muchas veces Sufrieron más bajas Todo el día de Y por eso Recibieron esas Esas fuertes críticas De hecho Bueno Pues algunas de las construcciones De Omaha Los daños que tienen Es que son arañazos ¿Vale? Estas son fotografías De construcciones De Omaha Y Es nada Todo esto es fuego naval Entonces El fuego naval No causó ningún daño Casi todas las Construcciones Y posiciones Fueron tomadas Por las acciones De los soldados De la infantería Esta es la casa mata Que te decía antes Que yo creo que es la más Visitada Y fotografiada De toda Eomaha Que es la que tiene El cañón De 50 milímetros En su interior Una construcción Bueno De las más pequeñas También Y Esto que se ve en negro ¿Vale? Pues como dato No es camuflaje No es pintura de camuflaje ¿Vale? Es alquitrán o brea Lo cual nos indica Que esta parte Estaba enterrada En tierra De todas las estructuras Efectivamente Las aislaban Con brea Entonces siempre que veamos Pues eso Brea En algunas estructuras Que esa parte Estaba bajo tierra Y era el aislante Que utilizaban Esta construcción En concreto Fue Puesta fuera de servicio Por el fuego De una unidad De artillería antiaérea Que se ven los impactos En la tronera Claro La tronera es un espacio Relativamente Difícil de alcanzar Pero bueno Como sabemos Que los americanos Tenían munición de sobra Pues disparaban Con todo lo que tenían Ametralladoras Cañones antiaéreos De todo Y al final Y se ven impactos de bala De pequeño calibre Claro De pequeño calibre Y esta es una foto Del interior Pues donde pusieron Fuera de combate La pieza Y vamos al tirador No sé si lo asustaron O O se lo cargaron Directamente Porque el tirador Estaba aquí Este es Lo que es interesante Que se ve Para los periodos De no combate Unas sillas plegables De madera A derecha Efectivamente Este era Casi también Un material estándar Porque dentro de los bunkers El espacio era limitado Pues tenían Mesas y sillas plegables Para utilizarlas En el interior De ellas O sea que es Que es curioso En los sectores británicos Pues les ocurrió lo mismo Las estructuras Fortificadas Aguantaron bastante bien Los fanos Navales y aéreos Y aquí Los británicos Recurrieron Al empleo De medios acorazados Especializados Para superar Los distintos obstáculos Y uno de los medios Más utilizados Fue el carro Churchill En su versión De ingenieros Que utilizaba El mortero pétar Este Mazacote Que se ve aquí Que lanzaba Esta carga explosiva De unos 20 kilos Que se llamaba El cubo de basura volante Pero para que tenía Un alcance máximo De 90 metros Entonces bueno Pues se tenían que acercar Bastante a los A los blancos Para intentar Destruirlos Y otra desventaja Era el sistema de carga Porque Aquí vemos Como se cargaba Un sirviente Tenía que abrir las cotillas Entre el conductor Y el ametrallador Girar el tubo 90 grados Meter la carga Y volver a ponerlo En posición horizontal O sea manual Ese manual Pero exterior Exterior Y bajo el fuego enemigo Entonces bueno O sea No es algo Fácil tampoco Y bueno Puede resultar Gravemente herido Pero bueno Es lo que utilizaban Lo utilizaron primero En gol Contra las Fortificaciones Alemanas Y fue bastante Efectivo Te digo Para las Fortificaciones Sobre todo Los impactos En las troneras Obviamente Los dos metros De sor No los iba a perforar Pero bueno Si disparaba Sobre la parte Posterior De la puerta O en la tronera Podía O bien Inutilizar el arma O matar a los sirvientes O ambas cosas Luego durante El resto de la guerra Se desarrollaron Un procedimiento Táctico Los británicos En el que Utilizaban Carros Herman Estos vehículos Con los Petar Y los Carros Crocodile Que eran el Churchill Con el lanzallamas Entonces para Enfrentarse En los distintos Frentes Alemanes Con las fortificaciones Durante la guerra Bien contra las Fortificaciones Del paso de Calais En el 44 En Holanda En Malcharen O en la frontera Alemana Lo que hacía Era primero Iba el Sherman Con su cañón De 75 Para proteger Al Petar Porque como hemos visto Tenía 90 metros De alcance Entonces Era vulnerable A un posible fuego De armas enemigas El Petar Disparaba su arma Contra la tronera Si podía ser Que los defensores No se rendían Venía el Crocodile Y lanzaba su Su llamarada De aviso Siempre lanzaban Una de aviso Y normalmente Hasta las tropas Más Sí Más duras Se solían rendir Ante ver El fogonazo De lanzallamas Porque además Sabían que no les iba a dar Una segunda oportunidad Entonces vemos Como Bueno Pues Los procedimientos Que utilizaron Los Británicos Para enfrentarse A este tipo De Armas Normalmente No tenemos Conocimiento Pues de La otra parte Es decir Que pensaban Los alemanes Sobre la resistencia De sus Defensas Del muro Atlántico Pero casualmente Este hombre Que fue el inspector General De las Fortificaciones Alemanas En el año 44 El teniente El teniente General Hice un informe De junio A julio Del 44 De la resistencia De estas construcciones Con lo cual Pues se recorrió La costa De Normandía Y estuvo Haciendo una serie De Tomando una serie De datos Pues para ver Cómo Habían Resistido Los distintos Ataques Sobre todo Los bombardeos Aéreos Las fortificaciones De más De categoría B O para arriba Es decir Las fortificaciones De campaña O las UF No le interesaban Solamente Les interesaban Las construcciones De hormigón armado Para ver Cómo las podían mejorar Para que resistiesen Esos ataques Entonces Este hombre Elaboró Su informe Y es curioso Porque nos detalla Casos realmente Como poco curiosos ¿No? Como el de un abrigo Para personal Que recibió No uno Sino tres impactos De bombas De 500 kilos En el mismo sitio Entonces Si ya hablamos antes ¿Vale? Esta es la foto Es abrigo personal Y cómo hubo una perforación Del techo Pero claro Que cayeron Tres bombas En el mismo sitio Ya vimos antes Que la precisión Dejaba bastante Que desear Esto no es que sea suerte Esto es que Murphy se apareció aquí Para que cayesen Tres bombas En el mismo sitio Entonces también Bueno pues es una prueba De que las estructuras Resistieron Porque los hombres Que estaban dentro La mitad sobrevivieron A este atache Entonces Pues Es Un testimonio De esa Buena construcción Este es un Un gráfico Para mostrar Esa Falta de precisión ¿Vale? Es un ataque aéreo De la Fuerza Aérea Norteamericana En la batería Lindemann En el Paso de Calé El 20 de septiembre Del 44 Y lanzaron Nada más Y nada menos Que 5.600 bombas Y aquí Tras la fotografía Del reconocimiento aéreo Nos están mostrando Los cráteres Alrededor de las Casamatas artilleras Entonces nos dicen Que aquí hay 107 cráteres Y lograron Tres impactos Que no hicieron nada En la construcción Aquí en el medio 120 cráteres 4 impactos Y 124 cráteres Y 6 impactos De 5.600 bombas Sale barata O sea que Como digo Los americanos Como iban al peso Pues les daba igual Pero vemos esa falta De precisión Y como ese ataque O ese Sí Ataque con Con tres impactos Sucesivos Al mismo punto Bueno Es más que afortunado Otro Informe De este Documento Pues es menos Agradable Nos dice que En una casamata Artillera Se produce un impacto De una bomba Delante de esa tronera Cuando los sirvientes Estaban utilizando La pieza Entonces dice que Los daños Por la metralla Fueron muy escasos Pero que esa onda Expansiva Se metió dentro De lo que es La casamata Y mató A todos los sirvientes Había 11 hombres Y a pesar de que Estaban cuerpo a tierra Resultaron muertos todos Y el único que estaba De pie Dice que Lo reconocieron Estaba en el techo Y solo lo pudieron Reconocer por los trozos Del uniforme O sea Como que Pero bueno Tuvo que quedar Claro Porque la onda expansiva Cuando se mete por la tronera Rebota por las paredes Del muro Claro Y hay una sobrepresión Bestial Y reconocen Pues que Es el El tema Claro Es que esto Al ser Como una olla de presión Si la presión Entra adentro No sale Es el problema Que tienen estos búnkers O tiras una granada Adentro Y eso Reventa por todos lados Claro Entonces Dentro de este documento La única Batería Que había en Normandía Que estudió Es la de Fulgate Que está al lado De Mervil Si no recuerdo mal Sufrió daños Por el bombardeo aéreo Y él dice El informe Pues que Hay una serie De factores negativos Porque estaba mal empleado El terreno La construcción No siguieron las normas De los manuales Por decirlo así Y el hormigón Era de mala calidad Entonces Como resultado Quedaron inutilizadas Las dos casamatas De esta posición Por no seguir Por decirlo así Los procedimientos Normalizados Que ellos Tenían establecidos Y el hormigón Este de mala calidad ¿Tiene algo que ver Con el sistema nuevo De construcción Por bloques O este es de los antiguos? Este es de los antiguos Porque se ve Las planchas De maderas De maderas Es verdad Es cierto El encofrado El problema es que Hasta el Final del 43 Estaban utilizando Cemento alemán Debido a la Campaña de bombardeo Aliado a las Vías de ferrocarril Y todas las comunicaciones Estratégicas Ese cemento Que venía de Alemania No llegaba A los frentes En este caso A Normandía Con lo cual Usaban cemento francés Entonces El cemento francés Era de peor calidad Que el alemán Entonces Quizá de ahí La falta De esa resistencia Que esperaban De una construcción De este tipo Claro Sí porque a lo mejor Los cálculos de espesor Tienen que ver justo Con un mateo concreto Claro Claro Ellos utilizaban Para sus cálculos El cemento alemán Entonces El cemento francés Aunque sí lo utilizaron Pero Quizá les daba Pues una Una menor resistencia De la que ellos Tenían establecida En sus En sus manuales Obviamente Y una de las conclusiones Más curiosas De este informe Es que Compara Los emplazamientos A bravetas Tras posiciones Circulares abiertas Con las casamatas Artilleras Ante los bombardeos Y dice que Estas Estos emplazamientos Son Menos susceptibles De recibir daños A pesar de no tener Protección Que una casamata Artillera Es decir Solamente un impacto Directo Lo podría dañar Pero eso Por la onda expansiva Que se Digamos se disuelve Se expande Muy raro Muy raro Un impacto Directo En una posición De este tipo Entonces la onda expansiva Lo que hace Pues en un espacio abierto Se disipa Y no causa los daños Que en un espacio cerrado Como eran las casamatas Entonces uno piensa En una casamata Artillera Con dos o tres metros De espesor De hormigón armado Estará más protegido El arma Y los sirvientes En teoría sí Pero claro Como vieron Tras los informes Que si una bomba Cae justamente Delante de la tronera Debido a que es un espacio Que concentra Toda la onda expansiva En el interior Es más vulnerable Que este tipo De posición Aparentemente Sin ningún tipo De protección Curioso Como ellos Como este hombre Reconoce que estas posiciones Son menos vulnerables A este tipo De ataques Y luego otro punto curioso Que vio Esmercer Es que Había bombas Que podían Penetrar en el terreno Debajo de una construcción Y provocar Lo que se llama Un par de vuelcos Normalmente Muchas de estas Están sobre las playas Pues el suelo Y no tenían cimentación Simplemente La cimentación Era la forma De la estructura Entonces si una bomba Se mete debajo Lo que puede hacer Es girar Ese par de vuelcos Que gira la estructura Y la vuelve Pues inservible Porque no pueden Los sectores De tiro Para los que estaba Preparada Etcétera Entonces Propusieron La construcción De estos muros De distintos tamaños Para evitar Esos Bueno Problemas Aquí hay otro ejemplo Pero la La organización Tod se negó Porque decía Que era perder Tiempo y materiales Y que ellos Podían construir Más Más búnkeres En el tiempo Que necesitaban Para Construir Esos Esos muros Que Iban a ser Una pérdida de tiempo Con lo cual No se llevó Nunca a cabo Estos elementos Hemos visto Un informe alemán Sobre Los efectos De estos ataques En sus construcciones Pero también tenemos El otro punto de vista El del atacante En concreto El de los norteamericanos Obviamente Con la intención Contraria Si el alemán Era para Mejorar sus defensas El norteamericano Era para Atacar mejor Y ver que armas Eran más eficaces Para atacar Estas construcciones Es también Un informe Bastante extenso Y en uno De los ejemplos Que ponen Es el de Pointe du Hoc Una de sus Casamatas artilleras Que como digo Es del mismo tipo Que el de San Marcuf Pero sin embargo Si vemos La escala Respecto al soldado Pues parece hasta pequeña Claro que la de San Marcuf Estamos hablando Eso de tres metros y medio Muros y techos Y es una estructura Pues Bestial Y aquí casi parece De juguete Entonces esta es la única Casamata Que logró una penetración El fuego naval Entró por Este lado El lado que daba Hacia el mar Y penetró el muro De dos metros Llegando hasta el muro Interior del otro lado Como digo Quizás sea por la construcción Con los Con los bloques de cemento Que también provocaban Una menor resistencia En la En la estructura El caso es que aquí Y si lograron Una penetración Completa En la En la Casamata Artillera Otro punto Que pone el informe Es que Se le disparase A las Bueno A las defensas alemanas Con todo Es decir De armas individuales A matralladoras Armas antiaéreas Y todo Sobre todo En las troneras Porque era El punto Vulnerable Aquí se ve En la imagen El freno de boca De un 88 Y lo dejaron Inutilizado Por el fuego De 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 Está en el puerto de Cherburgo, era una cúpula para ametralladoras y ninguno de los impactos de los disparos logró penetrar su acero. Entonces, sus conclusiones eran que el mejor arma era la artillería pesada, a corto alcance, pero claro, el enemigo no te iba a dejar que emplazaras las piezas a constancia, no eran tontos tampoco. Y que los disparos sobre las troneras eran complicados por las pequeñas dimensiones, etc. Con lo cual, obviamente, fueron aprendiendo sobre la marcha, porque esto es prueba y error, y ya cuando llegaron los norteamericanos, por ejemplo, al Muro del Oeste, o Líneas y Frido, como correctamente le llamaban los aliados, ya habían desarrollado procedimientos operativos con equipos de asalto para enfrentarse a este tipo de fortificaciones. Sin embargo, no se puede decir que hubiera un diseño, un modelo de construcción que les hubiera sido más difícil tomar. Parece que el espesor del hormigón y la resistencia, la determinación de los defensores, fueran los factores claves a la hora de tomar una de estas construcciones. Claro, aquí una cosa, José, cuando hablamos de las construcciones, no hay que olvidar que estos búnkers iban unidos entre ellos con trincheras, campos de minas, zonas de fuego cruzado, porque también había que protegerlo de la infantería, que lo veremos después, pero que eso juega también a la hora de valorar cada uno de los elementos. Claro, estos no eran simplemente una casamata en una zona de la costa y ya está. Todo esto formaban lo que se llamaban los nidos de resistencia, los UVN o los puntos fuertes, los SDP, y todos estaban protegidos por una defensa perimetral de alambrada, sus campos de minas, sus trincheras, y todos los sectores y los campos de tiro estaban solapados. Entonces, por eso, lo primero, la artillería intentaba destruir estas posiciones, pero si no, finalmente, como siempre, le tocaba al infante asaltar las posiciones. Por eso digo que esos procedimientos fueron evolucionando y al final de la guerra, cuando ya se enfrentaron al Muro del Oeste, quien llevaba el peso principal de los ataques pues eran los equipos de asalto, por decirlo así, de infantería, combinados con la artillería y los carros de combate, como los británicos comentamos antes. Pues primero el carro de combate se acercaba relativamente a la posición, disparaba, si se rendía, perfecto, que no, pues iba el equipo de asalto, de infantería, pues bien con cargas explosivas, con lanzallamas, etc., para intentar reducir a los defensores. Curiosamente, las defensas del Muro del Oeste, a pesar de ser más antiguas, porque se construyen en el 38, en 1938, y estaban prácticamente sin armamento y sin equipo porque lo llevaron al Muro del Atlántico, les causaron más problemas a los aliados que las defensas del Muro del Atlántico. ¿Por qué? Porque estaban basadas en el principio de la defensa en profundidad. Había una línea a vanguardia de fortificaciones, ni la ametralladora, martillería, etc. Había una segunda línea, una tercera y una cuarta, que tenían profundidad. ¿Para qué? Para ir desgastando poco a poco al enemigo y en un momento dado lanzar ellos su contraataque. Hay que tener en cuenta que la doctrina alemana siempre, generalmente, se basaba en el ataque y en el contraataque. No les gustaba mucho estar a la defensiva, aunque luego, como hemos visto a lo largo de la segunda reunión, cuando les tocó estar a la defensiva, pues no lo hicieron mal. Pero que ellos preferían siempre estar a la ofensiva. Entonces, el Muro del Oeste se creó con esa concepción, con esa doctrina de tener una defensa en profundidad. Y yo creo más problemas a las fuerzas norteamericanas que las construcciones del Muro Atlántico. El Muro Atlántico sabemos que su problema es que no tenía profundidad. Es lo que había en las playas y ya está. En los pueblos, no había nada. Entonces, claro, sí, les costó, por ejemplo, una maja todo el día de combates, pero una vez que pasaron esas defensas, no había más. Sí, luego ya sabemos que el propio terreno, el Bocas, los pueblos normandos de piedra eran propias, bueno, eran fortificaciones y favorecían la defensa. Pero una línea defensiva a retaguardia del Muro Atlántico no se construyó. Primero, porque tampoco tuvieron tiempo para ello. Quizás ellos hubiese creado más problemas. Pero el Muro del Oeste, como digo, como se creó con esa intención, curiosamente, les creó más problemas a la hora de los ataques a los norteamericanos. Eso, como digo, que ya eran las últimas etapas de la guerra, que estaban con dotaciones, pues normalmente, de gente, soldados viejos o demasiado jóvenes, sin armamento, porque el armamento lo habían llevado al Muro Atlántico, pero aún así, demostraron ser casi un hueso más duro de roer que las fortificaciones de la costa. Y, bueno, aparte de Normandía, obviamente, pues hubo otros sectores donde hubo combates, como las distintas bolsas del Atlántico, o, como digo, posteriormente, esos combates para tomar las posiciones del paso de Calais, sobre todo por las fuerzas británicas, que utilizando esos equipos mixtos de infantería y carros especializados, pues lograron con gran éxito tomar todas estas posiciones, a pesar de estar fuertemente fortificadas. Como digo, esto no solamente se ciña a Normandía, tenemos otros sectores, es la misma casamata que está en la batería de Long de San Normandía, pero en la isla de Ré, y no se ve muy bien, pero está en la primera línea de dunas. Esta sí que está, es una batería de la marina, de libro. O sea, está en la primera línea de dunas, como hablamos antes, pues para tener esa línea de visión directa y el alcance máximo de sus piezas. Pero es la misma estructura. De ahí, esa normalización que tuvieron en el muro atlántico con las distintas construcciones, que, bueno, es más que discutible, porque cada arma, como hemos visto hasta ahora, construía sus propios modelos. Es decir, la marina, tierra tenía sus propios modelos para todo, para casamatas, abrigo de personal, cuando cumplían la misma función. O sea, que hubiese sido mejor compartir el mismo modelo para todos. Claro, pero discutirían cuál es el mejor. Seguro. Además, les dirían, ya sabemos que una de las normas de la Alemania de aquel momento era que ningún arma o ningún organismo tuviese el poder absoluto de todo, con lo cual el propio Hitler favorecía esas peleas entre armas para poder controlar él perfectamente todo el mercado. Y otra construcción icónica, pues es la batería de Carola, también en red, con esas dos torres que tenía de un crucero alemán, es decir, que la marina alemana de Guazó a finales de los años 50, pero que las grandes estructuras que los alojaban todavía se pueden visitar y son realmente impresionantes, la verdad. No sé si quieres comentar... No, yo creo que la explicación fue magnífica en cuanto incluso a esa diferencia entre lo naval y las baterías de tierra, que en otros programas nadie destacó tanto, sí que se habló un poco, pero fue muy interesante ver las diferencias de la percepción de la artillería naval frente a la artillería terrestre en una batalla que iba a ser claramente naval. Y después me llamó mucha atención el estudio del ingeniero alemán que valora la defensa de los búnker y la barbeta. Yo ahí, claro, cuando me comentaste la primera visión que tuvo de los muertos por la presión, yo dije, claro, al final cuando vi la foto de la barbeta ya dejé claro que iba a ser más seguro siempre que hubiese un impacto directo. Al final es muy interesante cómo el ser humano va generando escudos y va generando espadas y va desarrollando sistemas de defensa que en el fondo se van mejorando cada vez que hay un avance en el otro lado. Me parece muy interesante y algo que destacas muy bien con lo de Daniel Sirfrido, la importancia de la profundidad. Al final el muro atlántico se basaba en algo que era muy difícil, que no llegasen a las playas o que no saliesen de las playas, como dejándolo todo al primer día de combate. Pero al contrario que Rommel, que pensaba eso, que todo se tenía que jugar el primer día, Hitler no apostó por ello y de hecho no dejaba mandar unidades tampoco los primeros días pensando que iba a haber primero otro ataque y segundo que se les iba a vencer también muy fácil en un combate terrestre. Leyendo documentos, tengo un informe de Rúster, ya no sé si es de la guerra o posterior, en el que valora y de hecho ordenan ya la construcción de una segunda línea en Normandía, una segunda línea defensiva utilizando precisamente esos pueblos fortificados o que se podían fortificar fácilmente, pero obviamente no se llegó a realizar. Si ya vimos las dificultades para construir las estructuras en las playas con esa falta de material que no tenían, ni madera para encofrado, ni cemento, obviamente menos tenían para realizar esas construcciones. La orden sí se llegó a dar, o sea, usted sí era partidario de esa defensa en profundidad. Rommel había sufrido en África la superioridad aérea, pero no había sufrido, como otros mandos, el poderío naval de los aliados. Entonces, claro, hay testimonios cuando se acerca, me parece que es la 21 Division Panzer, a cerrar un hueco en el sector británico, pues es machacada por el bombardeo naval. Dentro del radio de acción de esos acorrazados norteamericanos y británicos, tenían totalmente superioridad. Entonces, claro, tampoco esa estrategia que tenían ellos del contraataque rápido para obligarles y alejarles de las playas, en el momento que estaban dentro del alcance de las piezas navales, fracasaron totalmente. Porque unos de los mandos alemanes habían sufrido, conmigo Rommel, la superioridad aérea, y otros la superioridad naval. Y no fueron capaces de encontrar el equilibrio entre ambas... Sí, andamos miedos. Andamos miedos, efectivamente. Quizás habría dejado una fuerza en reserva, más a retaguardia, para lanzar ese contraataque. Pero está claro, como comentamos, que fue esa falta de profundidad de las defensas. Obviamente, no aprendieron de esa guerra de trincheras, de la Primera Guerra Mundial, con esas líneas de kilómetros y kilómetros de profundidad, que sí plasmaron bien en el Muro del Oeste, en el 38. Como digo, que luego les costó muchos problemas a los norteamericanos atacar la SIN-44 aquí. Tenían las defensas de la playa, superaban esas construcciones, esas defensas, y ya no había nada más. Entonces, obviamente, pues, no fueron tontos tampoco los aliados al atacar por Normandía, pero si hubiesen atacado, como esperaban los alemanes, por el Paso de Calé, en el Paso de Calé solamente tenían esas baterías superpesadas que vimos al principio, que estaban en esos festus, en esas fortalezas, pero que fuera de ellas tampoco había masa retaguardia. Es decir, les causaron algunos problemas. Por ejemplo, cuando los atacaron los británicos y canadienses en el verano del 44, les causaron algunos problemas, pero las conquistaron relativamente fácil con esos equipos combinados de, como digo, de infantería y de vehículos especializados. Entonces, además estaban obsesionados con el Paso de Calé, que era la zona más corta para la invasión aliada, pero realmente esa concentración de baterías superpesadas que tenían ahí, la batería Tor, Lindemann, la Brossel, o las baterías sobre vía férrea, eran igual que las posiciones de Normandía. Eran grandes posiciones, pero que, por ejemplo, las baterías Lindemann y Tor, al estar en esas grandes casas más tardías, no podían disparar hacia el interior en caso de un ataque terrestre, con lo cual eran inútiles, como se demostró cuando los atacaron los británicos, y la única que podía hacer acciones de fuego era en la supervía férrea, con las plataformas que tenían para hacer giros de 360 grados, o la Grossel, que también tenía casamatas artilleras para hacer giros de 360 grados, pero eran una minoría. Entonces, ese fue otro de los problemas que presentaba esta serie de construcciones. Vale, mucha protección, pero presentaban esa desventaja de limitar los sectores de... De falta de flexibilidad, sí. Claro, porque tenían como mucho 120 grados de sector de tiro dentro de una casamata artillera. Y luego ya hemos visto los problemas de esas troneras. Claro, al tener que meter en una casamata artillera tantos modelos de cañones, porque no lo hemos comentado, pero las fuerzas alemanas tuvieron una carencia de todo tipo de armamento, entonces iban capturando y utilizando todo el armamento de los países que iban conquistando. Entonces, el listado de piezas capturadas era enorme, con lo cual una casamata tenía que valer para un 75 francés, para una pieza rusa, un 105 alemán, con lo cual, por eso esas troneras tenían un tamaño quizás demasiado amplio para poder albergar los distintos modelos de artillería. Las casamatas de la Cresmarín hemos visto que intentaban dotarles con algo de protección con esos escudos, blindados relativamente y proporcionar algo de protección. Además, como te diste cuenta muy bien, en la batería de Adur, norte, la de Bárbara, le añadieron un mazacote al frontal de la tronera para reducir su abertura y su vulnerabilidad, que tampoco se encuentra en todas las posiciones. Entonces, bueno, pues con esta exposición que hemos dado hoy, bueno, pues cualquier aficionado que recorra no solamente Normandía, sino cualquier otro sector del muro atlántico, porque sabemos que está por Francia, en Bélgica, hay muy poco, porque después de la guerra se encargaron ellos de destruirlo o lo enterraron todo bajo las dunas y queda muy poquito en Bélgica. Queda en Ostende, hay una posición única que se llama el Domain Reversail, que es un territorio de dunas que pertenece a la corona belga y debido a eso evitaron la destrucción de los búnkeres que había allí. Entonces, yo recomiendo la visita porque hay una batería alemana de la Primera Guerra Mundial y al lado otra de la Segunda Guerra Mundial, es una posición realmente única. En Holanda hay un montón, Dinamarca y en Noruega también hay muchísimo para ver de estas construcciones. Como son los mismos modelos en todos estos países, pues bueno, más o menos se puede hacer una idea de, como comentamos antes, de esa cronología constructiva, que esos emplazamientos a barbeto a pozos en las posiciones del ejército son los emplazamientos originales o primigenios y posteriormente hicieron las casamatas artilleras y no al revés, que los podían utilizar al mantener las cureñas sobre las ruedas para moverlos del interior al exterior y realizar las acciones de fuego. Luego esas diferencias entre la Marina y el ejército, pues en el uso de los polvorines, de abrigo de personal, etc. Entonces, pues bueno, simplemente mi intención es dar unas pinceladas para que cualquier aficionado o el que quiera recorrer estos campos de batalla y sectores del muro elántico pueda identificar lo que era una batería del ejército, una batería de la Marina o, como comentamos antes, pues mira, este es un 621 porque tiene cuatro rejillas de ventilación o este es un 621 porque tiene las seis, que luego tampoco es muy fiable porque, por ejemplo, en el suroeste, es decir, la zona de Villarris, San Juan de Luz, como hace menos calor, pues de esos 6, de esas 6 rejillas, solamente dejaban cuatro. Entonces, en líneas generales, lo que quería hacer era mostrar esas diferencias entre, sobre todo, las baterías de costa de ambas a más porque fueron el objetivo fundamental como hemos visto posteriormente de todos esos ataques, comenzando por los bombardeos aéreos, el fuego naval y los asaltos de la infantería durante los desembarcos que realmente en muchos casos fueron los que neutralizaron esas posiciones. Comentar, como vimos también brevemente, pues esos métodos de construcción para poder diferenciar las distintas tipologías y, bueno, pues si lo hemos conseguido, pues como dice, misión cumplida. Sí, sí, yo creo que la misión está cumplida. No estamos en directo, pero la gente en los comentarios nos va a decir si está la misión cumplida o no. Os lo pido, por favor, digáis misión cumplida y así ayudáis al vídeo porque cuanta más gente interactúa, más se mueve. Bueno, porque que quiera más información. Los libros. Los libros que ahí se narra, aunque sean dos sectores que son bastante desconocidos porque, bueno, aquí también ya se lo puede ver con más gente, pero como comenté antes, la isla de Ré es bastante poco conocida, sobre todo por el público español. De hecho, yo en todas las visitas que hice solamente me encontré dos veces con algún español por allí. No, yo en la isla de Ré te reconozco que solo fui a la capital de la isla, cené allí en el puerto que es precioso, pero no tuve tiempo a dar vuelta por las cosas. mínimo, yo me acuerdo seis veces, obviamente, para documentar prácticamente todas las posiciones que hay a lo largo de la isla y es un sitio que me gustó bastante, obviamente. Yo no aconsejo ir en julio y agosto, sobre todo en agosto porque es imposible, es una isla muy pequeña, son 30 kilómetros de largo y cinco de ancho en su parte más extensa. la parte más estrecha son 70 metros solamente, porque antes eran tres islas que por geología se unieron y han formado el territorio actual, pero en agosto la isla tiene habitantes fijos, son 10.000 y en verano son 100.000 personas las que visitan la isla, o sea, es totalmente imposible moverse por ahí. es un terreno totalmente llano, o sea, que para el amante del ciclismo es perfecto porque es todo llano y curiosamente muchas de las pistas que utilizan hoy en día los locales o los turistas para andar en bici eran las antiguas carreteras que habían hecho los alemanes para el transporte de material a las distintas posiciones, o sea, que han aprovechado esas carreteras para las pistas ciclistas que tienen hoy en día. Yo cuando fui aquí a la isla de Rey y a la zona esta de Arrochel yo me gustaba, o sea, yo entre la época, digamos, Normandía y época fortaleza edad moderna a mí en esa época iba a haber los de Bauban. Yo por Francia me encanta ir a ver los de Bauban y la ciudad de San Martín de Rey está protegida por un sistema de fortaleza y hay un edificio al lado que es una antigua ciudadela que ahora es una cárcel y después, bueno, tienes ya a lo largo de toda la costa lo que tú dices las zonas de posiciones de la Segunda Guerra Mundial que hay bastantes que ver y en tu libro están todas puestas y yo recomiendo también ir allí, ¿no? y ya que estamos en la zona y haciendo un poco de turismo porque ahora es que estamos finalizando y estamos en un programa veraniego, la isla al sur es la isla de Olerón pero lo que es muy bonito es una fortaleza que está justo aquí el Fort Louise que es el que vigila la entrada a la isla de Olerón una fortaleza muy bonita así artillera un poco más antigua después está el Fort Boyard que para mí es precioso que tú seguro que lo vistes que es una especie de barco de ladrillo y cemento que está en mitad de la bahía a ver si se ve aquí una foto para que se pueda ver si quieres dejo de compartir no, no, deja no, no, no que si no se me configura todo esto ya me encargo yo manejo yo aquí o así la espera para que la gente vea esto que para mí es uno de los sitios más bonitos de Francia y aquí tenéis un poco lo que es y a ver si hay una foto aquí está en mitad del mar y es una estructura impresionante el el Fort Boyard es una pena que no se pueda visitar por dentro solamente hay algunos hay algunos barcos turísticos pero que simplemente te acercan dan una vuelta alrededor del mismo y ya está bien pues hay muchas pequeñas islitas en cada isla hay un fuerte Fort Madan otro pequeñito que es Fort Enert que también es parecido todo esto todo este sistema de fortalezas así del siglo XVIII y XIX sirven para proteger todo el que era el bastión francés que era su astillero que es el Rochefort Sulemer y después que por cierto como muchas cosas no están justo en la costa está un poco río dentro hay una ría y ahí es donde se hizo la réplica del barco este francés que no me acuerdo el nombre un barco del siglo XVIII que hicieron una réplica no me acuerdo no me lo he visto ese no está en en la ciudad en el puerto de de Rochefort de Rochefort sí puede ser sí 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 como dices tú sí la réplica de una fragata de una fragata y ese lo hicieron en las corderís que eso digamos donde se hacían las cuerdas todos los barcos estaba allí de Rochefort que es donde está también pues bueno pues el archivo de la marina o sea hay bastante tiene relación también con la marina con la marina francesa y como has hablado de Olerón que ahí estuve bueno estuve solamente una vez espero ir alguna más para seguir con mis trabajos es curioso como en el 44 el almirante de la isla de Ré firmó por decirlo así un tratado de no agresión con los franceses y a cambio de mantener las instalaciones del puerto de la paliza intactas pues como que después de la guerra los franceses les tratarían mejor cuando fuesen prisioneros pero curiosamente Olerón quedó fuera de ese tratado de hecho el 30 de abril la atacaron las fuerzas francesas la segunda división francesa del 30 de abril al 2 de mayo que se rendieron las fuerzas alemanas o sea que ahí si hubo realmente combates y está a 5 kilómetros de Ré entonces no he encontrado por qué los alemanes dejaron fuera a esa isla ¿no? con sus tropas y la dejaron un poco bueno la dejaron abandonada a los franceses de hecho sufrió esos ataques del 30 de abril al 2 de mayo ahí sí hubo combates entre franceses y alemanes con bajas obviamente por ambos lados pero sin embargo como digo no he logrado encontrar un documento con ese documento las razones de por qué dejar fuera así se olvidaron o quizás no lo sabremos nunca ¿no? porque claro los franceses también estaban un poco obsesionados con como con demostrar que ellos habían liberado Francia claro en Normandía fueron los norteamericanos y los brindanos que llevaron el peso de los ataques y poco después ya desembarcan los franceses en casi todas las bolsas del Atlántico en Brest en San Malo fueron tropas norteamericanas las que las liberaron también entonces solamente en el sur precisamente en Royan y en Olerón es donde las tropas francesas por sí solas combatieron contra los contra los franceses quizás para decir ese orgullo pues mira hemos también liberado Francia del invasor alemán porque otro motivo no se entiende cuando ya estaba prácticamente en la guerra terminada estamos hablando del 2 de mayo y el 8 de mayo se rindieron las fuerzas alemanas entonces es un capítulo ahí un poco extraño ¿no? de la guerra el por qué en ese tratado ese acuerdo entre los almirantes franceses y alemanes dejaron a Olerón pero que la verdad es también una isla yo lo poco que la he visitado he estado una vez pero en respecto a construcciones de lo que es el Muro Olántico tiene estructuras únicas hay una en la zona norte donde está el faro de Chasirón hay una serie de baterías antiaéreas que son impresionantes y además algunas tienen una red de subterráneos que la verdad es que son únicas de hecho las tienen catalogadas los franceses como dentro de una zona geográfica como cuevas dentro de la geología y son una estructura artificial porque no deja de ser una red de trincheras subterráneas pero son súper interesantes porque son como digo estructuras totalmente únicas que no se van a ver en ninguna otra localidad ni siquiera de toda Europa pues recomiendo eso ya que estamos en verano pues si no tenéis plan ya este año el próximo es la zona de Francia y de hecho a mí me encantó no sé si estuviste en un pequeño fortaleza ciudad que es Bruas que es una fortaleza de época de Bauban y está muy bonita es rectangular es una antigua ciudad idílica digamos militar fortalecida o sea con una fortaleza para cubrir justo el sector terrestre hacia Rochefort es decir si desembarcasen en las playas que no pudiesen ir hacia Rochefort fácilmente y ahora voy a decir una cosa que tú lo vas a ver bien aquí en Belungarti siempre son famosos los mapas de José María pero yo tengo unos mapas también ¿qué tal? tengo el mapa de la batalla de Normandía que es justo de junio o agosto del 44 esto se publicó poco después de la guerra esta es una copia y vienen todos los avances de las tropas aliadas y en los combates en la zona de Normandía no solamente las playas viene todo y este es un buen mapa que ya quisiera José María tener y otro que compré en Rochefort este que es todas las fortalezas militares francesas de la época de Bauban y modernas también es decir vienen también las posiciones del muro atlántico y tal está muy bien el mapa esto es de la época analógica lo ves vienen todas las fortalezas y lugares que a los amantes de la historia militar tenemos que ir incluso hasta los museos y todo y hay un zoom especial en la isla de Rey y en la zona pues ahí tenéis mis dos mapas ¿visteis? no solo José María tiene mapas sino también pues José muchas gracias por este viaje en la historia te agradezco en primer lugar tu tu pasión por divulgar la historia para que llegue a todo el mundo no solo ser nuestra es decir no solo nuestro hobby no solo nuestra pasión sino al escribir un libro haces que más gente se apasione y aquellos que también tenemos la pasión tengamos algo de que alimentarnos por eso la importancia de que haya escritores historiadores gente que divulgue y sobre todo los que amamos la historia compremos los libros de ellos porque si os dedicáis a todos al pirateo pues la gente dejará de escribir porque estos libros no le van a compensar a José Manuel nada de sus viajes porque sus viajes eso se los sufraga como con su sueldo pero bueno si puede pagarse al menos las entradas de los museos o las fotocopias de los archivos ya sirve algo escribir un libro porque la realidad es que alguien piensa que todos los escritores nos hacemos millonarios escribiendo pero la realidad es que a veces son para sufragar los gastos del libro y yo diría prácticamente que ni para eso porque si por ejemplo para el por poner un un ejemplo el libro de la isla de Re obviamente a mí me gusta trabajar con documentación original de archivo pues los archivos franceses yo estuve en los archivos franceses en París me tiré allí una semana entera sin salir en la isla de Rey los archivos locales en Rochefort también sus archivos documentación de los archivos norteamericanos del NARA que te cuesta dinero los archivos alemanes que también te cuesta dinero solamente estamos hablando de archivos luego por ejemplo las visitas al terreno esos viajes obviamente también son unos gastos que si los queremos meter dentro ya vamos nos cubrimos eso dejamos ya como pasión la décima edición o sea que esto como dices tú lo hacemos por amor a la historia para difundir unos conocimientos porque obviamente lo que no se conoce no se ama esto permanece en un archivo olvidado de la mano de Dios pues ahí va a estar entonces por eso hay que difundirlo darlo a conocer y cuanta más gente lo conozca mejor para que puedan conocerlo y si logramos que lo aprecien este patrimonio en concreto del que estamos hablando como es el muro atlántico que como decía al principio es que hacen un español aquí si no hay restos materiales ¿vale? pero hubo muchos españoles trabajando en estas construcciones por ejemplo en la zona de Bordeaux muchísimos refugiados españoles en las islas del canal hubo muchos mineros asturianos trabajando en los túneles ¿vale? en Yerse y en Yerse se rifaban a los mineros asturianos para trabajar en la en la tumelación porque eran maestros obviamente y hay muchísima gente muchísimos españoles que trabajaron y que también por desgracia pues murieron en la construcción de estas fortificaciones o sea que no solamente tener la existencia de un resto material para que te guste ¿no? que se puede abordar de distintos puntos de vista la historia en este caso por la tipología militar desde el punto de vista arquitectónico desde el punto de vista del personal que trabajó entonces yo creo que no hay que ser tan simple ¿no? y ceñirse pues como te comentaba estos comentarios entonces yo creo que cuanta más gente conozca no solamente este patrimonio sino también el que tenemos nosotros que tenemos un patrimonio fortificado súper extenso y en muchas partes es desconocido pues mejor entonces si con estos programas logramos darlo a conocer pues yo creo que misión cumplida he conocido contigo cuando estuve recientemente en Burdeos viendo la base de submarinos en el exterior el único monumento que hay es un monumento a los españoles republicanos que fallecieron en su construcción y también en el resto de la construcción del muro atlántico no tendremos restos materiales pero tenemos sangre en ese hormigón totalmente de acuerdo pues muchas gracias José Manuel por todo espero que vuelvas piensa algún tema más para tratar en el próximo programa y a la gente les recomiendo que vean el programa helicópteros de combate que en breve estará en el nuevo canal Venun Artis Actualidad Militar en donde voy a ir volcando todo el contenido digamos de temas del último año es decir los de guerra en Ucrania irán poco a poco publicándose en Venun Artis Actualidad Militar y los antiguos de actualidad también los descargaré y los subiré al nuevo canal por lo tanto suscribiros a Venun Artis Actualidad Militar para ver el programa de helicópteros de combate con José Pañeda uno de los pilotos tigre del tigre español pues muchas gracias José si quieres decir algo al público ya que estamos en diferido una despedida pues nada espero que disfruten con el programa que hemos o que se va a emitir en el día de hoy o cuando cuando se emita y como hemos comentado a lo largo de de todo este este programa que si hemos conseguido que una parte de nuestros uno de los oyentes participen en este en esta difusión y sepan valorar la historia o la historia militar que siempre parece que tiene esa leyenda negra en cuanto se habla de guerra de conflicto pues yo creo que lo agradeceremos todos los que nos dedicamos a estudiar esta parte de la historia un poco denostrada incluso por las las propias universidades por lo menos en nuestro país que sigue siendo incluso pues como digo poco estudiada a nivel a nivel académico por cierto es así pero después los libros que más se venden de historia siempre son los de historia militar esas son las contradicciones del ser humano que parece que esto de la guerra y luego como dices los libros más vendidos son los de historia militar será que no venden los de Normandía o de guerra civil si vemos las tesis doctorales que salen de las universidades españolas y vemos las estanterías no quiero decir nombres o líneas de investigación académica que no se ven en ninguna librería porque nadie los quiere ver pero bueno son cosas de la vida para eso estamos la divulgación histórica para eso estamos los escritores de divulgación y también los youtubers de divulgación histórica y podcaster también y gracias José Manuel por todo dejar un comentario o alguna pregunta que le queréis hacer José Manuel lo estará en YouTube y yo avisaría a José Manuel de que hay pregunta y que tiene que responder pues espero que la gente se anime y que cuanto más difícil sea la pregunta pues mejor estaré encantado de responder a todas aquellas cuestiones que nos planteen pues ya os dejo dos títulos el muro atlántico en Aquitania y la isla de Rey y sus fortificaciones pues muchas gracias a todos espero que os haya gustado este programa y si es así darle me gusta dejar un comentario y si sois nuevos suscribiros a Bellum Artis Historia Militar también ya vuelvo a decirlo acordaros de Bellum Artis Actualidad Militar y Geopolítica el nuevo canal de YouTube de Bellum Artis y ya no os molesto más sabéis que si queréis invitarme a un café con hielo que estamos en verano a una cervecita podéis hacerlo en Patreon en Paypal y en el Bizum que aparece en pantalla y en la descripción de todos los programas para que pueda seguir contando historias independientemente de esas políticas de monetización de los canales que a veces castigan el contenido de Historia Militar muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada aquí en Bellum Artis Historia Militar el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia hola amigos de la Historia Militar si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox Youtube o Patreon recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir hola amigos de la Historia Militar si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox Youtube o Patreon recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir hola amigos de la Historia Militar si os ha gustado